Dada la situación de inseguridad de las últimas horas en la ciudad y conocido el hecho vandálico del cual fue víctima la empresa inmobiliaria de arrendamientos Roberto Gliastri, desde Pro Barranco Bermeja, por medio de comunicado expresaron su solidaridad y mostraron su preocupación por los sucesos ocurridos la noche del 8 de abril. Mencionen que este suceso recalca la importancia de la seguridad en nuestro distrito. Es hiperactivo que las autoridades competentes prioricen la protección de los ciudadanos y las empresas en Barranco Bermeja. La seguridad es un pilar fundamental para el bienestar y el crecimiento de nuestra comunidad. En sus líneas hacen un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas efectivas que garanticen la tranquilidad y la seguridad de todos y expresan su solidaridad a la familia Gliastri.